Aprendimos a quererte Desde tu histórica altura Con el sol de tu remura Me puso cerco a la muerte Aquí se te va a la plena Y entra en mi abril de las venezas De tu querida presencia Como donde Che me va a plorar Y entra en mi abril de las venezas Sobre la historia dispara Cuando todo salta clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara Y entrañable transparencia Y entra en mi abril de las venezas Como donde Se queda la clara Y entra en mi abril de las venezas con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa aquí se quedan acladas mientras ni hablan las banderas de tu marquerita presencia de tu marquerita presencia